Saludos para todos, aquí estamos, seguimos con la I-Liga MX, doctor. ¡Villalpando! ¡Los dejó entrar a su casa! Ahí está Villalpando. Es una mansión. Padrota a su casa. La entrada parece como de un sauna, ¿no? La puerta parece de sauna. Ahí está ya el uniforme, el gel, muy importante. Duerme con un sarape. Duerme con un sarape de Guadalajara. Y, por supuesto, tiene que ver con el control. El control es lo más importante de esto. Villalpando necesita sonreír un poco nada más. No, no, se está preparando, doctor. Y mira, ahí está el movimiento perfecto para poder girar a los futbolistas. Estás tremendo. ¿Y este? Echando mate y sin azúcar, como tiene como un uruguayo, está el señor Roland. Roland, que a la vieja guarda uruguaya no mandó su alineación. ¿Cómo? ¿Está escondiendo la alineación? Se está guardando las piezas. A ver, ¿con qué nos va a sorprender? ¡Van a la mesa de Villal, doctor! Compaño beige. Parece un club social esa parte de su sota, ¿no? O sea, ¿está en el club deportivo o está en su casa? Ven a la mando de Roland. Y aparte... Roland va ganando 2-0. No, va ganando 2-0, Roland. Trae pants italianos, doctor. No, 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 y se quiere recuperar como saguito. Muy bien, ¿eh? Es un fenómeno ese Roland. Saludamos a todos. Aquí estamos echando rostro, doctor García. ¿Cómo le va después de lo que vimos ayer en donde su América fue pisoteada? Estamos muy contentos. Nos estamos recuperando. La América va a regresar. Hicimos famosos a Ormeño, que al ratito vamos a platicar con él. No lo conocían ni sus papás. Y ahora ya lo quieren para gobernador, ¿no? Y de Puebla y demás cuestiones. Ya hablaremos más adelante. Ormeño era un muerto de hambre hace 24 horas. No, no, no. Y hoy ya resulta que es uno de los candidatos a la Federación Mexicana de Fútbol. Ya lo quieren hacer en Europa. Este güey ya ha jugado 10 minutos. Dios santo. Es una cosa tristísima. Bueno, y luego Ormeño ahí dedicándose a toda la tribuna. Mucho más guapo el Ormeño virtual, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y esta, doctor, decíamos, es una cosa como de entre Berkham y Van Persie. La floca le pasa y la agarra de volea. Una cosa muy extraña. Sí, sí, tres por cero. Realmente Ormeño dio cátedra, hay que decirlo ayer. Y ahí despidiéndose los árbitros diciendo, soy la figura, hat-trick, ¿no? Ahí estamos. No, qué cosa lo es. Sí. Ahí está. Y luego nos aventó un tuit ayer. Es correcto, mis periodistas favoritos. Un placer el día de hoy. Sí, periodista, bueno, usted, ¿no? Yo tampoco, no sé si soy periodista, estudié, pero hasta ahí. Bueno, ya solo mándenme la dirección para enviarles mi playera. O sea, está agrandadísima. Yo sí quiero la de Ormeño, yo la voy a poner ahí, la de Ormeño. Luego nosotros reconociendo, doctor, siempre lo seguimos desde chico. Mi pollo Ormeño es un dios, siempre lo supimos. O sea, ¿usted le dio seguimiento a Ormeño? Nunca dudamos de él, doctor. Nunca dudamos de él. Simplemente era para calentarlo y que se motivara. Y mi guarro dice, vamos dándole el MVP de la I-Liga MX, por supuesto. Estoy de acuerdo. A Ormeño, o exagero como guarro. No, hasta el momento la máxima figura, Ormeño. Es el mejor de todos, Ormeño. Qué forma de reventar. Ayer tenía 200 seguidores, hoy tiene 250, doctor, en Twitter. Ha reventado todo. Incluso el Puebla le está pidiendo a los organizadores del campeonato que le pongan rostro a Ormeño porque no lo conoce nadie. Una cosa, y aprovechando de esta nueva figura, emergente figura, tenemos enlazado a Ormeño. Está Ormeño con nosotros. Y está su socio, Tabó, también. Ormeño, ¿cómo estás? Tabó subiéndose al carro del triunfo. Antes no le pasaba ni el mate, doctor. Y ahora ya se junta. ¿Qué está pasando, Ormeño? ¿Cómo están? Aquí andamos. Otra vez muy contentos de estar con ustedes y listos para disfrutar la transmisión. Oye, amiguísimo Tabó, ¿te sorprendió este güey? Porque nadie daba un clavo por él y de pronto acaba siendo la máxima figura. ¿Qué se siente vivir y dormir ahora con la máxima figura de la liga, mi Tabó? Ahora es toda una estrella, pero estábamos tranquilos porque la pretemporada estuvo bien, yo ya lo conocía. Lo teníamos guardadito. Ahora, tú también le das a esto, ¿no? O sea, te vamos a ver pronto también a ti dándole, ¿no? Claro. Ahora, se nota que Ormeño ha tenido mucho tiempo de práctica porque como nunca juega, doctor, la verdad, ahí se nota. Ahora, Ormeño, queremos lo siguiente. ¿Cómo estás asimilando esta fama que te empieza a desbordar? No, pues me gusta la idea, nunca había... No tenía fama y mira cómo la vengo a conseguir, me imagino. Bienvenida, papá. Exacto, bienvenida, papá. Este me gusta. Este va para adelante, es guapo. Algo va a pasar con Ormeño. No, 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 Dios santo. Algo va a pasar con Ormeño. Por ahí anda siendo candidato como 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 Blanco para presidente. O sea, ojo, ojo con Ormeño. Ojo con Ormeño. Ojo que para los políticos que hay en Puebla este gana, pero fácil, pero no, está bien. Un abrazo grande para ustedes, Tabó, y también para Ormeño. Se van a quedar en la transmisión, se van a quedar con nosotros. No, que ya se vayan, doctor. No, 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 déjalo, déjalo, déjalo. Centro de la cancha trata de arrancar. Atención con la bola, ya le dio la vuelta para Vega. Vega quiere girar, ya no pudo, sigue Vega. Ahora queda de frente, otra vez toca por el costado. Beltrán se va animando, tiene a Villalpado solo. Villalpado que le pegue, que le pegue, doctor. Prefiere tocarla para Macías, Macías, media vuelta, Macías la tiene Villalpado. Le va a pegar Villalpado, atención, Villalpado no quiso filtro, tenía todo para disparar en el fondo. Está más que... Esta jugada tuvo 323 toques del Guadalajara, 323, cómo no. Rompiendo el récord de Barcelona del Pep, Guadalajara, haciendo historia, doctor. Y por fin Juárez empieza a tocar la bocha, muy bien. Roland, viene Roland, avanza ahora Roland, viene Roland, sigue. Atención que lo acompañan dos, la toca, busca, puede ser el primer disparo. ¡Gol! ¡Gol! De Juárez, Lescano, primer pelota del partido que toca Lescano, la dejó Roland, la colocó en el área y luego manchó un penal y para adentro. Tenía 100% de efectividad en toques Guadalajara, la primera que tiene Juárez para adentro. Ahí está la estrategia de Roland, Chindo, déjense venir, pum, la primera acción y buen remate de Lescano, pero ahí vienen otra vez las chivas y tienen la bocha de nuevo. Pero Juárez ya viene ahora, no, no, ya le agarré, y ahora ya le agarré, cariño, Juárez, doctor, porque ve usted nada más. Pase, filtrado tremendo, no hay fuera de lugar, avanza Fernández, engancha a Fernández, sigue Fernández, le puede pegar, pinta para Roland, está el segundo gol. ¡Gol! ¡De Juárez! ¡Arriba y viva Juárez, doctor García, espectacular! Y lo de Lescano, ya está empezando a empatar a Ormeño, o sea, Ormeño, no eres nada, Ormeño, ahí viene Lescano atrás de ti. Siempre dijimos que Ormeño era un muerto, Lescano se robó pollo de esta mesa, doctor García, no estamos para niñedades. Oigan compañeros, supuestamente las chivas tienen un coach Day Gamers, que está valiendo para pura presionada. Ya son palabras muy fuertes las que está mandando Pinto, va tocando ahora Vega, quiere descontrar Guadalajara, ¡tacurazo tremendo! Brizuela dentro del área, sigue Brizuela, engancha, toca en el filtro, la bola en el fondo, está más que le pegó mi brujo, muy débil en la pelota dividida. Ormeño, por favor, rápidamente platícanos, ¿cómo ves a Lescano? ¿Va tras tu título de goleo, güey? Es correcto, va tras mi título, pero no creo que lo consiga, lo que sí es que Dieter no tiene dedos, es mi amigo, pero está muy mal. Nada más que sin Yolanda, porque ya viene señoras y señores, ahora sí, avanza el Guadalajara, se va preparando Macías, larga distancia, Macías se prepara, demasiado te esperó con su disparo, pelota filtra, sale guardamiento, ¡gol! ¡Bien, mira, bien! ¡Gol! ¡De las chivas! Apareció Vega, descuenta un partido que está empezando a ser infernal, doctor, después de la madrina que vimos anoche, ahora el juego es distinto. Queman a Velázquez, vienen por Antuna, mi brujo dentro del área, sigue el brujo, clavo a, engancha, toca hacia atrás, Villalpando, la dejan con Sánchez, atención, ahora Brizuela, ¡y del empate el disparo! ¡Gol! ¡De las chivas! Sánchez empata en un jugadón que hizo el rebaño. La verdad, la neta, lo decías tú, es el Barcelona, es el Barcelona mexicano, tiqui, taca, tiqui, entran hasta las barbas del portal, viene Rolán. ¡Qué viene Rolán! Línea final, sigue Rolán, engancha, sigue Rolán, qué jugada, qué golazo, tensión con este gol, ¡gol! ¡Gol! ¡De Juárez, Lescano! ¡Adiós, Orbeño, adiós, Orbeño! Como decía Ricardo Antonio, no existís, Orbeño, no existís, el nuevo apoyo de todos es Lescano. Hat-trick, aparte, en 40 minutos, impuso récord Lescano. Con esto me voy a acabar, peor que José José, doctor, ¿de quién lo está hablando? Qué bueno que son seis minutos, Pinto, ¿cómo ves el partido, Pinto? ¡Ojo con esto! Llega, intenta, saca desde el fondo, Romo participa, va, vega en ofensiva, se tratan de quitar a Macías, la recupera, JJ la dejó. ¡Llega el empate! ¡El mundo! De forma espectacular, impresionante estuvo Vázquez atajando una pelota increíble. Que aparte tiene medad, Vázquez mellado, tiene 57 años y sigue siendo el portero, ¿cómo? Vieron a los del Querétaro, ¿se acuerdan? Atención, últimos segundos, 44, quiere el empate, Guadalajara, partido vibrante, línea final, intenta Chivas diagonal hacia atrás, afuera del área. Villalpando maneja, la deja para Beltrán, Beltrán le tiene que pegarse, está acabando, estamos sobre la compensación. Llega el toque, triangulación tremenda, señoras y señores, vacía, gol, 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 de los Chivas. Villalpando, cada gol que mete lo festeca como si estuviera metiendo goles en la Copa del Mundo, me gusta Villalpando. 20 años que no mete un gol, doctor, que lo celebre aquí, 3 a 3, es un partido, verdad, el partido del año, hemos llegado a la conclusión, es el partido del año. Pero es el primer tiempo, esperes a ver qué pasa en el segundo. Bueno, tomando en cuenta que del año se han jugado cuatro partidos, es el partido del año. Viene Lescano, a gol, Lescano, pega y a gol, Lescano. Toma hacia adentro, dos a la barrera, Rodríguez observa, atención con eso, puede ser peligrosísimo. Yo le pego directo, se está acabando el primer lapso. Prepara Roland desde los controles, es el que le va a entrar, ahora Intriago se mueve, señoras y señores, será Intriago, llega Intriago, mete el centro. ¿Qué dice Intriago? ¡Una vergüenza! ¡El partido estaba a tope y mete un centro pitero! ¡No puede ser! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, ya empezó el segundo tiempo! ¡Otra vez, ahora le va a gritar otra vez! Es una cosa de locura, doctor, 3 a 3, es un partido que ya están analizando en las más altas esferas de Zurich, doctor, porque es como se va a presentar el ejemplo de cómo se tiene que divertir al público. Me gusta lo de Yalpando, me gusta la posición de la pelota, el tiki-taka, y viene Juárez otra vez. ¡Sí, señor! ¡Llega Lescano! ¡No! ¡Por fin agarra una Rodri... ¡Una Rodri! ¡Este peleamos! ¡Una! ¡Por fin capturó una, doctor! ¡Cuatro disparos a portería, tres de ellos! ¡Gol! Llega Yalpando, que es el que maneja los hilos con razón, juega siempre, la deja para Macías Macías con Vega, Vega quiere el cuarto, ¡Vega! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Chivas! ¡A la base del palo derecho, pelota cruzada tremendo! Bueno, lo que le dices de Villalpando, todos le dan la pelota a Villalpando, tiki-tiki, muy bien lo de Villalpando, Oalajara empieza a poner ya las cosas en su favor. Arranca, rolar, enganchó, toca hacia atrás, puede ser la media vuelta, ojo con el penal que en cualquier momento cae, media vuelta que hace Lescano, que es un dios, recupera la pelota, dispara, pelota, ¡el palo gol! ¡Gol! ¡Lescano! 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 ¡El póker de Lescano! ¡Se muere Ormeño, no existe más! ¡Es un verdadero fantasma absoluto Ormeño! ¡Lescano, cuatro goles, doctor! El esférico va para Beltrán. Bueno, lo de Beltrán. Madre santa. Y ahora regresan, mientras tanto un poco de respiro. Me va a dormir un infarto, la toca Intriago, la tenía Fernández otra vez, Intriago, vienen con Esquivel, aguanta, distribuyen por el costado, que bien toca Juárez, llegan con Rolán, van acompañando tres al área, tres al área. ¡Sigue Rolán, desborda, sigue Rolán, desborda, sigue Rolán, sigue Rolán, ¡disparo! ¡A un lado del palo izquierdo, doctor García! ¡Madre santa de todos los dioses lo que acaba de dejar pasar Juárez! Rolán se tragó a Messi, se quitó pin izquierda-derecha, 17, y luego, muy generoso, dio la pelota a su centro delantero. ¡Madre santa! ¡Qué partido estamos viendo! No, como a la Basofi, en donde Orbeño le pasó por encima a la América, que no existe. Mientras tanto, tocan 63 minutos el conjunto de Guadalajara. Atención, que de larga distancia podría ser, tocan media, media luna, media vuelta, media vuelta, media vuelta, ¡el disparo! ¡Fázquez! Es que le alcanzaron a meter la pierna a Vega, doctor. Tratan de avanzar para Esquivel, sigue Intriago, levanta la pelota por el costado. ¡Oh, pasesazo! ¡Oh, es un pase tremendo, doctor! ¡60, no, este, cruzado! Amplitud y profundidad, se va preparando Rolán. Rolán está hecho un demonio por el costado de la izquierda. Busca al escano, que tiene cuatro goles. Es una cosa verdaderamente espectacular. ¡Rolán! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo, doctor! ¡De Juárez! ¡Y explota la grada! ¡Así le pegan la segunda jugada luego del rebote de Rodríguez para adentro! El segundo rebate charrísimo, pero toda la jugada maravillosa. Muy bien Rolán, ¿eh? Pegadito a la banda izquierda. ¡Mira cómo está! ¡Está desesperado Ormeño! Pero aparte Rolán tranquilo, mientras Villalpando va y festeca cada gol como loco. Rolán está meditando Rolán. ¿Es Oribe Peralta? ¡No me digas! Ni Oribe para salvar las papas. Llega al centro, la saca Rodríguez, rebote por adentro. ¡Llega Intriago! ¡Tapando! Y viene Oribe Peralta. Veo un poco lento, mi Oribe. No, no. Corre más lento que tú, Peralta. ¡Cállese la boca! Llega Oribe, tocó entonces. Marca Romo, la mueve Macías, la tiene López, se da en la vuelta. Está la Chofis. ¡Atención! López con la categoría, la viene pidiendo Sánchez. Ya la tiene Sánchez al centro para Macías. Posición adelantada. ¡Pero que no la reclame! ¡Que no reclame! Se enoja Macías, pero estaba casi en las tepalcoanas del portero Vázquez Mellado. Vea el nerviosismo de Tabó. Están viendo que ya hay un candidato ahí, dos candidatos importantes. Ormeño no sabe ni dónde meterse. Luego ha sido verdaderamente una fama efímera la de Ormeño. Se acabó. ¿Cómo dirá Coté volante? Hemífera. Hemífera. Hemífera la fama. Campeón. Hemífero es este muchacho. Llega Guadalajara. Quiere el quinto. Quiere el quinto. ¡Fenal! ¡Fenal! Vázquez Mellado desde el fondo. Impresionante, doctor. Con una atajada monumental a mano derecha. Y no lo mira cómo es a la grande y empieza a correr. No suelta la pelota y ya por fin. Empezó a ser la quiraguiña. No, no, no. Sacando la vieja guardia de Uruguay. Esto se rola, ¿no? Sí, sí, sí. Jugando la Uruguaya ahora sí. Chivas, que es el empate. Estamos sobre la compensación. Se ha agregado en dos minutos. Es la última y nos vamos. Avanza como puede Angulo. Llega Angulo. Retrocede para adelante Angulo. Es palo volado Angulo. Pilla al fondo. Antuna el brujo. Pilla al fondo. Atención con Angulo. Lidia final. ¡Angulo! ¡Gol! De las Chivas al 92 y medio. Cuando se esfumaba el juego. Cuando se terminaban las ilusiones. Cuando todo, todo se iba al traste. Empate brutal, monumental, histórico. 5 a 5, Doctor García. El mejor partido de la historia de la I Liga MX. De esta y de las que viene. Ahí está Lescano. Y reclamando porque le quitaron un gol. Le quitaron. Se va con cuatro pirulos. 5 por 5. Partido maravilloso de Voltereta. Rolán hace un buen juego. También hay que... Viendo aquí varias las jugadas de Rolán. Vamos.